Rehabilitación Argentina-Cobana Rehabilitamos personas que tienen dificultad para moverse, puede ser por el dolor, por una cirugía, por una lesión que han tenido y han quedado con un déficit en la movilidad de algún tipo, un accidente o una enfermedad. Hay veces que ciertas enfermedades que van a terminar dando un estado de discapacidad comienzan de manera leve, entonces uno tiene alteraciones mínimas de la movilidad que también pueden ser tratadas aquí, como es una de las patas bases de los tratamientos de este tipo de patología, que puede ser una enfermedad degenerativa del sistema osteomía articular, como la artritis, la artrosis, o del sistema nervioso, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, en fin, la gama es muy amplia. Estoy armando todos los videos históricos, los que me quedaron porque la familia de Francisco nunca me quiso dar la historia vieja del programa, pero, y estoy revisando justo desde 1986 a la fecha, justamente que hablamos en su momento mucho de lesiones deportivas y hablamos del otro extremo, claro, quizá no había tantos accidentes como suceden ahora. Las lesiones deportivas, los que hacen alto rendimiento, es justo el lugar para ellos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que con los años la demanda de una enfermedad más discapacitante nos fue requiriendo mucho más tiempo y atención que la parte deportiva, si bien es cierto que todavía atendemos gente que se lesiona en el ámbito deportivo, como que la historia mismo nos llevó por otro lado, pero sigue viniendo gente que practica algún tipo de deporte, que sea lesionado, no hace falta, como decimos, estar discapacitado, puede tener una esguince, una esguince rodilla, de tobillo, y querés rehabilitarte acá, lo puede hacer perfectamente, eso no hay problema. Próximos programas en mucho rondo, gracias. Dale, gusto. El doctor Héctor Oviedo, del Centro Argentino Cubano de Rehabilitación.